¿Los CEDIN van a ser una buena herramienta? Mire, yo le puedo garantizar y aseguro, yo fui parte del SECOR con el doctor Mestre y con un grupo de gente, algunos abogados que me ayudaron, en fin, yo fui parte, pero yo confié, primero confié en Mestre, ojo, que no es poca cosa. Me dijo, vení a ayudarme, me dijo, mirá que me puede fundir, que si no tenemos que pagar el libro, y apostamos y empezamos a recibir los CEDINES, los CEDINES, perdón, los LECOR. Y lo pusimos en funcionamiento, y al último ya recibimos un 50, un 60%, y cambió la economía de Córdoba. Y en otro contexto, se debía 8 o 9 sueldos, la gente iba con un papel de espurio de eso y compraba una heladera, la quería cargarse del carro, y era hasta cómico, porque yo tengo una oficina arriba de vidrio y yo veo todo el movimiento del Zúcar. Entonces, esto va a pasar por el CEDINES, y bueno, lo que pasa es que la gente tiene... Yo no digo que Blanquienes toda la plata, no, dejen una reserva. Pero con una buena parte se puede ayudar muchísimo. Le quiero mostrar a Euclides, a usted y a los amigos, ¿cuál es el proceso del CEDINES? Si nos falta algo, usted nos ayuda a que se entienda todavía mejor. En mayo de este año, el equipo económico completo presentó una serie de medidas para incentivar a la economía. Blanqueo de capitales, bonos energéticos, y certificados de depósitos inmobiliarios. Estos certificados se llaman CEDINES, y son una herramienta para estimular el mercado inmobiliario. Con el CEDINES se pueden comprar propiedades sin que le pregunten de dónde sacó los dólares. Este certificado funciona como un cheque. Quien lo recibe puede ir al otro día al banco y cambiarlo por dólares, o guardarlo en su casa sin el riesgo para la seguridad de tener dinero en el hogar. Los CEDINES podrán utilizarse no sólo para comprar viviendas, sino también para ampliar o refaccionar propiedades, o comprar terrenos para la construcción. Finalmente, quien venda y no quiera comprar ni refaccionar, puede ir al Banco Central y reclamar los billetes. El empresario cordobés Euclides Bugliotti asegura que recibirá los certificados CEDINES, no sólo para comprar departamentos en su desarrolladora inmobiliaria, sino también como medio de pago en su cadena de supermercados. Los CEDINES salen a la cancha este primero de julio. Ahora Euclides nos va a decir si les tiene fe a este equipo que sale a la cancha. Muchísimas. ¿Está bien el informe? Sí, bárbaro. Es así, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Permítame ver quiénes tenemos en el Twitter con Julieta, y enseguida seguimos con Euclides Bugliotti, nuestro visitante de hoy. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, como siempre, nuestros invitados a tuitear en arroba BDL. Víctor Hugo, en este caso hemos invitado a tres. Hernán Lechter está en primer lugar, él es integrante del Centro de Economía Política Argentina, secretario general de la agrupación Segundo Centenario. Ya nos saluda y dice, el debate del poder económico que dice Bugliotti es ganar produciendo o comprar dólares y operar una devaluación. Y Tahir Hackman estará tuiteando también, él es economista y candidato a diputado por Camino Popular. Es de la gente de Lozano. Claro, exactamente. A quien mandamos un saludo. Integra el equipo de Claudio Lozano. Dice, el problema del dólar no es solo cultural, tenemos una estructura económica que gira alrededor de la fuga de divisas. Y también estará tuiteando con nosotros Rogelio Frigerio, aquí está economista, legislador del PRO en la ciudad, nieto de Rogelio Frigerio, uno de los pioneros del movimiento desarrollista en la Argentina. Dice, muchas veces faltaron dólares en Argentina, pero es la primera vez que ocurre este fenómeno, cuando sobran dólares en el mundo. Todos estos tuits, Víctor Hugo, en arroba BDL, Víctor Hugo. Así que los va a hacer correr también por el supermercado. Bueno, Víctor Hugo vamos a tratar de vender con el salín aplicado, que vamos a dar un 20% más. El motivo de eso no es caprichoso, nosotros tenemos muchos departamentos terminados, muchísimos, más de 300, 200 lotes en la bachadería, mucha tierra improductiva que nos está generando ya un problema serio de impuestos y de giro comercial, nos estamos desarrollando ya dos o tres bocas. A raíz de eso es preferir ayudar para que se ponga en marcha. Ahora, nosotros evidentemente que vamos a tratar de colocar los CEDIN aplicados, que sean siempre a la venta de un departamento. Esos mismos CEDINES los vamos a hacer funciones, ya tengo gente de supermercados, nosotros hemos sacado una visión del diario, hemos convocado a las Fuerzas Vivas para que los ayuden, para que se pongan en movimiento. Y hay mucha gente que ya va a empezar con un 10% a medida que vamos teniendo. He hablado con mi persona, yo tengo 1.500 empleados. Yo le voy a dar algo de CEDIN, un 5% de CEDIN, si puedo, porque hay que ver si le hacemos moneda de cambio, porque todavía no voy a estar endosando todos los CEDINES. A principales CEDINES de 100 pesos, hay que dar el vuelto. Hoy aparecieron muchos avisos diciendo que van a aceptar los CEDINES, hay una movida interesante. Nosotros hemos hecho el gran esfuerzo del 20% porque preferimos poner en funcionamiento el aparato nuestro y perder muchos millones de dólares, mucho, pero yo creo que nosotros lo recuperamos con crece, porque ya hace varios años que estamos pegados con esto. Así que bueno, es un incentivo para el gobierno nacional y para que la gente piense también que si pueden colaborar con esto, podemos poner en funcionamiento. Si se puede pagar los sueldos, algún impuesto, que la provincia de CORDINES tiene que también, no digo a DERI, pero de alguna forma prestar conformidad a esto, porque es fundamental que también que los ayude. Usted dice cómo reaccionan algunas emisoras de Córdoba respecto a los CEDINES, a la economía en general, y a lo que se dice. Miren lo que los diarios en la Argentina han manifestado en estos días. ¿Por qué hay como un deseo de que no camine bien los CEDINES? No sé si usted lo nota. Bueno, los medios siempre están en contra. Las corporaciones que sabemos cuáles son ya, no hay tanta gente especializada tampoco en el tema, porque hablan los economistas, los economistas, teóricamente hay que tener mucho cuidado porque hay muchos problemas impositivos en el medio de esto. Y el gobierno está haciendo modificaciones, el Banco Central, y nosotros estamos insistiendo para ver si de alguna forma, en segundo paso, que tengamos una moneda, siempre que sea convertible, que tenga un respaldo de dólar. Porque supongo que hace que yo digo que la gente blanquea un 5% de la plata que tiene en el colchón o afuera. Es mucha plata para la Argentina. ¿Cómo imagina el día de mañana? No, va a ser tranquilo, la gente está especulando. ¿Cuántos días se da usted para saber cómo va a caminar? Hay muchas cosas. Porque hay que traer el dinero primero para que haya cedido. No, ese dinero está aquí en casa. ¿Sí? Sí, cualquier cantidad. Ah, no me diga. ¿Cuánto dinero cree que hay en dólares aquí? Kicilliov, el que vamos a ver después, o ahora. 70.000, 80.000 ahí, para contarlo ya, ¿no? No me diga. Sí, sí. En los colchones, en las cajas de seguridad. En las cajas de seguridad, en las colchones, metido en las paredes. A veces yo olvido, por ejemplo, leerlo a uno. Hace un post, guarda la plata. Se pregunta que después va a ir al baño, rompe una paredes y aparecen los dólares. Y bueno, siempre fue así. La Argentina hace 30 años el trabajo. Y los gobiernos nunca le han dado el apunte, se han dejado llevar toda la plata. A mí no me llevarían un dólar, no se lo dejaría. El tipo que lleva un dólar lo trituro. Si la gana la Argentina, la dejan en la Argentina. Y si no, se toma un barco y se va a donde pueda ganar plata. Ningún lugar del mundo se puede comprar dólar como se compra con la peatonal. Se sale con un cándiz de conductor, va a una agencia y compra 100.000 dólares, 200.000 dólares. Eso no existe en el mundo. Le quiero mostrar cómo empezó la dolarización del mercado inmobiliario en Argentina. Es toda una historia también. Cómo empezó a que las cosas fueran así. A que se hablase de la manera que usted está mencionando. ¿Podemos ver ese tramo? Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La gestión de Martínez Díaz lo que hizo fue tratar de sacar cualquier restricción para la adquisición de divisas, para el ahorro en divisas. Básicamente había un discurso de liberar el mercado financiero y dentro de ese discurso también era fuerte la cuestión de la divisa. Hasta ese momento en Argentina había restricciones que los distintos gobiernos ponían para la adquisición de monedas de otros países. Por un lado, esta estructural debilidad de la moneda nacional y por otro lado las reformas en el sistema financiero y la liberalización de la compra y venta de divisas que estableció la dictadura y que potenció esta idea de inversión a través de la divisa. Junto con una idea de transformar el sector inmobiliario en un mercado como cualquier otro, fue fundamental para que comenzara la dolarización del precio de las viviendas. Nosotros localizamos el origen de esto y vemos como a partir de julio de 1977, cuando uno revisa los clasificados de los diarios más importantes, primero empieza a ver algunos pocos avisos que aparecen en moneda extranjera y el resto sigue estando todo en pesos. Y lo que tiene es que en transcurso de muy poco tiempo, dos o tres años ya, la mayor parte de las viviendas está publicada en dólares. Indudablemente, en esta acción comprendemos que muchas de las cosas realizadas, sus efectos no son visibles a la opinión pública en un primer momento, incluso no se producen enseguida. Algunas de ellas tardan un cierto tiempo, a veces un año, dos, tres y aún más. El daño puede durar 30 o 40 años también, ¿no? Faltaba decir eso. Ahí empezó todo, Euclide. Sí, hace 30 años más o menos. Pero eso, la culpa tiene las autoridades. Yo, fíjense, soy luego responsable de todo, porque este juego hace todo, toda la vida. O sea, usted en la mesa hay café, ya sabe cuándo tiene uno afuera. Acá, generalmente, la gente que está muy rica en la Argentina tiene un auto, mediano, barato, una casa y un cabo de carrero, por ejemplo, ¿no? Siempre tiene algún hobby. Y después tiene todo el plato afuera. Y la ganó en la Argentina, eso no lo entiendo. Es una cosa que me da vuelta, me da vuelta. Y soy un renegado contra todo. Le digo, chico, no hagan eso, se terminó, la vida no es esa. O sea, el país necesita inversión. Oiga, yo le digo que hace falta inversión, en serio. Fíjese, le pongo un ejemplo, en Córdoba hay una obra de gas, de 400 millones de pesos, de dólares, no sé, no le puedo decir porque no... Hablo de boca ganso. Que hace falta para toda la industria. La industria que han comprado las plantas y no tienen el caño de gas. Y hay un crédito que, bueno, no hay garantía. Fíjese que, bueno, no sé si hay gas también para eso, porque, bueno, veo que hoy hay... Pero, fíjese, la industria que ha comprado máquinas, están cambiando, ahora fue él. Están haciendo con madera, con sistemas nuevos, cuando no están experimentados en el mundo. Entonces, este CEDIN tiene que funcionar, tenemos que buscar un mecanismo que la gente tenga un poquito de confianza en el barrio. A ver qué piensan los amigos en el Twitter, si va a funcionar o no. Claro que sí, Víctor Hugo. Bueno, vamos a comenzar con el tuit de Itayi Hackman. Dice, el CEDIN tiene por objetivo reactivar el mundo inmobiliario, pero es necesario discutir cómo se resuelve la crisis de vivienda. Seguimos, lo bajamos un poquito. Hernán Lecheter dice, CEDIN es una innovadora herramienta complementaria de la política de control de divisas para recuperar la fuga de capitales. Frigerio, este, si no tengo mal entendido, ya lo leí. Dice, la Argentina es el único país donde faltan dólares. Los demás países de la región tienen problemas por exceso de dólares. No, no lo leí, ¿no? Ahí subimos, Lecheter, otra vez. Fundamental, necesitamos las divisas para evitar el déficit externo y sostener el proyecto de industrialización. Y hay uno más, Itayi Hackman. En la reforma del Código Civil de los 90, Cavallo incorporó el dólar como medio de pago local. Otro más, Víctor Hugo, de Lecheter, el último. El CEDIN apuntala a la demanda agregada. Los que critican son los que prefieren el ajuste. El endeudamiento o la devaluación. Todos estos tuits en arroba BDL, Víctor Hugo. ¿Y usted cómo es un poco un hombre de izquierda, Euclides? No, no que sea de izquierda, de centro-derecha. Eso lo dije porque mi mujer es casi del centro-derecha. ¿No se está mirando su mujer? Seguro, sí. Se perdona haber venido a hablar bien de los CEDIN. No, o sea, aparte, tenemos muy buenas relaciones. Lo que pasa es que ese día que gritaba por la tele o por la radio que estaba hablando con ustedes... ¿Con temor a la gente qué fue lo que pasó? Porque si no, no lo van a saber. No, resulta que, bueno, yo estaba hablando de mi mujer y, por supuesto, cuando me llama, digo, me llama fulano y tal, la mañana estaba durmiendo. Me levanté rápidamente y, bueno, empecé a dar explicación. Entonces ella me gritaba que yo me callara la boca, que dejara hablar el periodista. Yo no puedo dejarlo a un periodista en Córdoba, porque yo sé cómo piensan todos. Yo no los dejo hablar. Cuando agarro y paso el libreto, o corta la transmisión, y mi mujer me decía, ¡Deja hablar! Yo me decía... Esa de atrás del teléfono. No, me gritaba, ahí cerca mío, ahí estaba. Yo cerré la puerta, porque yo tengo que cañar en un solo lugar de acá. Entonces me gritaba, me golpeaba la puerta. Dice, ¡Pará, páará, deja de hablar! Yo me decía, ¡Cállate, ganso! Así fue el cómic. Y ahí es que usted le dice... ¡Cállate, vos! ¡Cállate, vos, Garil! No sé qué. Que fue... Claro, porque... Fue esa grabación la que descubrimos. Pero muy interesante, esa está del otro lado. No, realmente las mujeres, digamos, quieren el bienestar. Ellos siempre dicen, cuando yo vendí la empresa, teníamos muchos dólares. Yo no conocía tanta plata nunca, bebito. Nosotros manejamos la caquita chica, así. Bueno, una montaña de dólares. Se vendieron cinco empresas que se les fue denumerando todo, y que hicieron alguno de esos, que el crudón árbol la sacó toda afuera. O sea, 603 millones vendió. El primero que vendió fue Tienda de Israelite Argentina. Después vino la gente de Gil, que era el chico este que quería ser presidente de San Lorenzo, no se lo fue. Otro fue la gente de Bea, de Los Ángulos, que también sacaron todo afuera. Este Gil creo que la dejó acá. De Narva el hermano Francisco dejó un poco plata, el otro nunca más se lo vio. Yo, de Washington, está guardado hace 15 años ya, ¿no? 600 palos. Y nosotros, que yo tenía un socio, mi cuñado y mi hermano, bueno, algunos... Yo traje toda la plata por el Banco Central. Yo estaba por el Banco Provincial Coro, y estaba el Banco Santander Río, saben toda mi historia. Aparte, sabe la UIF, sabe la DG. Pero me iba a decir algo respecto a por qué se daba ese litigio. Ah, bueno, porque claro, la mujer es un conservador. Ella siempre decía que tenía que tener plata afuera, porque todos la tenían.